Era ayer domingo, sobre las 9 de la mañana, cuando la localidad ciudad realeña de Santa Cruz de Mudela acogía el sepelio de este hombre muy conocido en la localidad y que se encontraba desaparecido desde el pasado jueves. Todo ocurría en la mañana del sábado, cuando era descubierto sobre las 10 y cuarto de la mañana el cadáver de esta persona, dando el aviso de que un tren la había atropellado a la altura de la estación de tren de Santa Cruz de Mudela. Hasta el lugar del suceso se desplazaban agentes de la Guardia Civil, una UV y un médico de urgencias, determinando que la persona atropellada por el tren había fallecido con anterioridad y que se encuentra en estado de descomposición. De momento no ha trascendido ninguna información por parte de la Guardia Civil sobre este extraño suceso, que tiene consternado a todo un municipio que ayer le daba el último adiós en una de las semanas santas más tristes conocidas en la localidad.